A todos los amigos de San Vicente de la Guadagua, aquí en la tierra de mi madre, los quiero saludar con mucho cariño e invitarlos, convocarlos con entusiasmo a que el domingo 2 de febrero, que está a la vuelta de la quinta, se levanten temprano, vayan a votar en la primaria, voten por el candidato A1, porque significa que estamos a un paso de tiempos mejores y ojalá en la tarde podamos ver a Chile ganar la Copa Confederación. ¡Suscríbete al canal!